Estela y Tina Su cumpleaños finalmente había llegado y la larga espera terminó. Estela se sentía sin dudas mucho más alta e inteligente que el día anterior. Emocionada por su pastel de cumpleaños y sus regalos, Estela bajó corriendo las escaleras lista para disfrutar su día especial. Después de cantar feliz cumpleaños a todo pulmón, soplar su vela y pedir un deseo, llegó el momento de abrir sus regalos. Dentro de una caja verde había una pequeña sorpresa verde para ella. ¿Qué podría hacer? Cuando Estela abrió la tapa, una tortuguita verde asomó la cabeza. Era una tortuga mascota. Era la tortuguita más verde, diminuta y linda de todo el planeta. Con mucho cuidado, Estela colocó a la tortuga en la palma de su mano y con un dedo le acarició suavemente la cabeza. ¿Cómo te llamaré? Estela pensó mucho durante unos segundos. Ya lo tengo. Te llamaré Tina. Apuesto a que tienes hambre, Tina, dijo Estela, pero ¿qué comen las tortugas? Estela le ofreció a Tina un pedazo de pastel, pero al parecer a Tina no le gustaban los dulces. Luego probó ofreciéndole una porción de pizza. Esta vez Estela estaba segura de que la devoraría. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta la pizza? Bueno, Tina, ni siquiera le había dado un mordisco. Estela ya no sabía qué más ofrecerle a su tortuga y decidió pedirle ayuda a su mamá. Los adultos siempre saben qué hacer. Juntas leyeron un libro sobre el cuidado de las tortugas y Estela aprendió qué hacer para mantener a Tina feliz y segura. Según el libro, a las tortugas les gustaba comer bayas, caracoles, zanahorias, gusanos, grillos y otras cosas interesantes. Pizza y pastel definitivamente no estaban en la lista. Al final de su investigación, Estela tomó una fresa de la cocina y se la ofreció a Tina. Como era de esperar, la tortugita la devoró todo en poco tiempo y quedó satisfecha. ¿Quieres jugar conmigo? Preguntó Estela y sintió que Tina le sonreía. Se divirtieron tanto jugando juntas que el tiempo pasó volando y llegó la hora de bañarse antes de ir a la cama. Como el libro también decía que a las tortugas les gustaba el agua, Estela dejó que Tina disfrutara de un agradable baño de burbujas junto a ella. Al final del día, estaban tan cansadas que Estela y Tina se quedaron profundamente dormidas y así terminó el comienzo de sus muchas y divertidas aventuras. En fin.